¿Cómo motiva a un líder auténtico? Con sus palabras. No, con cómo se expresa. Motiva con sus palabras. Y con su manera de expresarse. Hola, soy Víctor Pérez y bienvenido a este video donde te vamos a llenar de energía y te vamos a dar las herramientas que puedes utilizar para fortalecer tu carácter, para comunicarte mejor y para desarrollar el líder que llevas dentro de ti. Lo haremos a través de nuestras palabras, pero principalmente a través de nuestra expresión no verbal, porque eso es lo que sustenta lo que decimos. Tus palabras pueden motivar, pero lo que realmente mueve a la acción es la manera en que las dices. Al expresarte debes buscar que tus palabras conecten con lo que dice tu cuerpo, es decir, tu entonación, tu sonrisa, tu seguridad, deben hablar. Recuerda que tiene más peso lo que demuestras que lo que dices. Así es, un gracias puede sonar como un insulto si le das cierta entonación. Imagina, por ejemplo, dos amigos, uno le pide un favor al otro y el otro le dice, no, no puedo ahorita. Entonces le responde, ah, gracias. Gracias. Por eso, aun cuando utilices palabras de amabilidad, tu expresión es importante. Así es, no puedes decir algo como, ¿podrías sacar una copia por favor? En vez de, ¿podrías sacar una copia por favor? Lo que dices es más convincente cuando lo sustentas con tu expresión no verbal. Entonces, el primer paso para que puedas motivar con tu lenguaje no verbal es la entonación. Debes buscar que cuando hables de ciertas palabras como, por ejemplo, reto o problemas, hagas esa entonación que marque que, oh, eso va a ser difícil de pasar. Y que una vez que hables de palabras como lograr tus metas o como elevarte sobre tus problemas, muestres que la persona puede tener éxito si tiene entusiasmo. El segundo paso es la sonrisa. Esa sonrisa que le da calidez a tu voz, calidez a tu mensaje. Y eso provoca en las personas que crees, que se sientan más receptivas a recibir ese mensaje que tienes para ellos. El siguiente paso es que tengas seguridad. Es decir, que la gente sienta confianza en lo que tú estás diciendo y en que puede encontrar ayuda y apoyo en ti. Esta seguridad que se vea de tal manera como si tú fueras un líder y no como si tú estuvieras tratando de dominarlos. No con esa actitud dominante, sino con esa confianza en ti mismo que se refleja a las personas. Si te gustó este video, ve a la página de técnicashablarenpúblico.com Regístrate con tu correo y recibirás una serie de videos que te van a ayudar a hablar en público como todo un profesional. Recuerda que este es uno más de los videos en la serie de 7 de cómo motivar a la acción utilizando la emoción. Y el próximo será usa multimedia para motivar. Ten muy en cuenta que desde que las personas te miren a los ojos, cuando tú te pares frente a ellas y hay ese contacto visual, ellos van a percibir toda tu actitud, todo tu lenguaje no verbal, toda tu expresión corporal y eso va a determinar que ellos se abran a tu mensaje. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda que cómo dices las cosas es tan importante o más que lo que dices. Mantén tu calidad humana para que puedas ser un gran líder auténtico. No, con sus acciones. Con sus palabras. Y con su manera de expresarse. Dije con sus acciones. Bien. Regístrate con tu correo y recibiste... Aladra, aladra, aladra. El restaurante.